Ya. Ya. Bueno, entonces gente empezamos a agarrar de aquí porque van a decir de dirección. Lo que pasa es que decidimos venir a dejar al... Al Josías. Yo whiskylito le dijo. Whiskylito le dijo. Pero, este... Pero bueno, estamos acá y pues él nos dijo de que pues podríamos... Alasín, me estás enfocando ahí a esta el niño. Es que el niño no se pone muy papá. Ahí ganó. Este... Vamos a ver. Dijo de que nos iba a enseñar porque quizás las personas quizás no iban a llegar a creer, ¿verdad? Sí, cabal. Pero vamos a pedir autorización. Este... Primero la norma. Yo voy a... Si voy a meter el carro de una vez. Pero no puedo que me digan. Voy a dejar esto por acá. El carrito. Y bueno, pues. Entonces, pausar un ratito. Vamos a... Pues. Ya. Pedimos permiso nosotros aquí en la... En la casa de whiskylito. Michael. ¿Ya? Ya. 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 Permiso. 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 Ya. Ya. Entonces, permiso. Ya gente ya nos dio autorización la... La mamá de venir a ver acá. Eh... Bueno. Permiso, ¿puedo pasar? Sí. Pues que calor hay. Que hay calor, va. Sí. ¿Dónde es donde? ¿Te quedaste, tú, nene? Aquí. Permiso. Ay, sí, puede ir así. Ya, es que aquí. ¿Dónde? Aquí. Ahí te dormís tú, nene. Sí. Ah. Ah, esto es lo que le llaman petate. Ajá, ese sí. ¿Ese te late, mi hijo? Oh, ya, ya, ya. Sí, ya está todo roto. Ya está viejito, ya está bien. Ya. ¿Quién se duerme contigo, nene? Mi mamá y... Mi hermano. ¿Tu mamá y la otra? Hermana. Sí. ¿Aquí se duerme el perro de Alex? Ah, ¿quién se duerme ahí? Alex. ¿Quién se duerme con el hermano? Con el Alex, ajá. Oye, ahí se duerme. ¿Cuál es? Mmm, sí, sí, sí. No, pero sí está... Ah, este es el del pabellón, ¿verdad? Ah, no. O sea, que aquí hace mucho sacud, ¿entonces? Sí. Ah, para la cara, nene. Sí, está tan duro. Está duro, pobre niño. Bojucho aguantaría de dormir aquí en el... Pero como te digo, así como el que está, pues, como... La necesidad. La necesidad, no puede trabajar todavía. Pero bien, mira. Pero a pesar de eso, saca lo que son sus ventas. Sí. A pesar de eso. Él lucha por la vida, pues. Y está chiquito. Y está chiquito. Y a veces que uno queda tan grande, que es huevón, baboso. Sí, honestamente, uno a veces no... Así como el que duerme aquí le debería dar al niño que se duerme mal. Es cierto. ¿Qué? ¿Para dormir si estás en el... Pero que es para ir fuera de otra persona, ¿verdad? Sí, es cierto. En ese punto tiene razón mucho. Digo, pero en vez de que él se quede en el piso, mejor se deja el niño ahí. Sí, es cierto. Y él se duerme ahí, ¿verdad? Porque está más grande. Ya, ya, ya. Sí, es cierto vos, pero bueno, ya ves que no todos piensan igual, baboso. Si el cerdo está jodido. O sea que, nene, ¿vos nunca has dormido en una cama? No. Nene, las personas que te están viendo, algo que vos le quieras mandar a decir a las personas, ya, algunas palabras que vos le quieras decir a las personas que te vayan a ver. Algunas palabras, no sé, este, no sé, algunas palabras. ¿O no se te viene a la mente nada? No. No se te viene a la mente nada. Sí, pues, en el parqueño, sí. Pero bueno, en este caso, pues, este, o Brian, algo ahí que le quieras decir vos en vez del niño. ¡Qué talus! No, pues, ojalá va a que las personas lo apoyen. Porque sí, en esas condiciones, sí está fregado. Está duro. La situación, baboso, mayormente. Vamos, vamos afuera porque aquí hace un calor tremendo, pero si ya hay cierta gente de que hemos trago, ¿verdad? Vamos a ver también. Bueno, nos venimos aquí a la sombra, gente, porque allá hace un calor tremendo. O sea que ahí hay mucho zancubo, nene. Sí, hay demasiado zancubo, ¿verdad? Sí. Pero, ja, no me imaginas, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien. Mmm, bien. Ah, está buena aún, afada, ¿verdad? Ajá. Va, pero, nene, nueve años durmiendo así. O sea que está dura la situación, pues, o sea, están. ¿No le dieron ver? ¿Va a quedar aquí? Vamos, nos venimos a dejar al niño, ¿por qué? Porque en el camino hay para allá, es demasiado solo. Y, pues, no hay así, ya saben que las malas intenciones de las personas siempre no faltan. Y, por esa razón. Sí, porque la vez pasada lo asaltaron, ¿dónde se van a abandonar? Es cierto, una vez también le quitaron. Sí, es que el niño, normalmente, él sale a vender, si no estoy mal, ¿verdad? Pero, como hasta ahorita nos encontramos o algo así, este, o sea, que hasta ahorita lo volví a ver. Porque, sí, ya tenía rato de no, de no verlo, de no grabarlo, ni cosas así. Ahí llevas todo tú. Ah, de la venta, va, es cierto, es cierto. Sí, es cierto. Va, pero, pero bueno, miren, muchachos, está complicada la situación, ya vieron, muchachos, y a veces no se valora. Sí, hombre. A veces es uno lo poco que llega a tener. Sí, es cierto. Porque andamos solo mañas, que si no es con una cosa, es con otra, etcétera. Pero, si se dan cuenta, hay personas de que, pues, realmente pasan situaciones más complicadas que uno, ¿verdad? Que uno. Uno anda ahí, como, quejándose de la vida, cuando está bien. Porque, ¿cómo, cómo? Josué, no. ¿Cómo? Josías. Josías, que a mí, no se me queda el nombre. Jusquilito, digamos. Jusquilito. No, a ver, tío. No es su nombre. Otro, otro nombre, ¿cuál es? Josías, David. Ah, David. David, vamos a decir. El de más, es más fácil, David. Sí, porque el hombre me olvida. Sí. Mira, pues, nene. Decirle algunas palabras a las personas, quizás, hay alguien que, pues, tal vez te pueda apoyar, nene. Me apoyé por una cama para, para dormir y... Y ya no dormir en el piso, ¿ah? Sí. El cierre. Yo creo que está fregado. Está fregado. El primero Dios le van a ayudar. Sí, eso, eso digo el primero Dios. Hay personas buenas que ayudan. Hay bastantes. Le ayudan a otras personas que no tienen necesidad. ¿Qué, Brian? Sí, como a Brian. ¿Qué, Brian? Bueno, yo no dije nombre. No, pero Brian no agradece, vos. ¿Por qué, vos? Solo para... Solo para el chupo. Sí, vos mejor dárselo al niño, mejor que la necesidad. Pues, sí. Ya ve, Brian, ya veas. Porque, digo, que si vos le regalas 100 que te sale el niño, el niño hasta brinca de contento. Pero, ¿qué, Brian? Se va chupando en la pasta. Yo no había terminado de decir nada y el Brian ya se empieza a reír como que... Pero, ¿qué? Que le quede el saco que se lo ponga. Yo no le lo tira a nadie. Es cierto. Pero, pero bueno, porque... Ya no, no. Que Brian ya no le cala nada, ya se echó. Ya se echó aceite en la cara, ya. Mira, pues, nene. En caso... Mira, pues, David. En caso de que las personas digan, bueno, yo sí quiero apoyar a David y pues manden ayuda pues a través de nosotros, nosotros vamos a venir a entregártela. Ellos, por ejemplo, dicen, aquí van 50 que sales para David. Nosotros venimos y te la entregamos. Aquí van 100 que sales para David. Un ejemplo, ¿verdad? O lo que podemos hacer es como que una recolecta. Sí, también. Podría ser, ¿verdad? Si las personas, porque a veces... ¿Cómo están las camas normalmente, Brian? Ah, están como a 1800, digo. Depende. No. ¿A como a 1200? Así como la que yo tengo, pues, vale 1000. ¿Cómo es tu testimonial? De esas camas floridas. Ah, ya, ya. ¿Elas son suavecitas? Sí, va. ¿Mil qué tal? ¿Dónde? ¿Allá? ¿Allá, mamá? Ah, ya, ya. ¿Mil qué tal cabalito? ¿Mil qué tal cabalito? Es que a veces suben de precio. Sí. Hay veces. A veces suben de precio. A veces hay meses que están como que en oferta y hay meses que ya... Más que todo en el mes de mayo es que están en oferta, en las navidades. Sí, es cierto. A veces suben las camas. Sí, es cierto. O, pues, por si hay alguna persona, gente, quizás, este, van a decir, es que solo pidiendo, se la pasas, pero no es para nosotros, no es para mí, ni para nadie en el grupo, perdón, sino que es para el niño, sino que siempre es para el niño y no es para nosotros. Van a decir, ah, es que tal vez se lo va a chupar el Brian, se lo va a chupar el Jucho, la Cindy, un ejemplo, ¿verdad? No, es nuestra canción. No, verdad, sino que no es para el niño, gente, no es para nosotros. Así que, pues, gente, desde ya se les agradece el apoyo. Y, pues, nada, si tienen voluntad y, pues, quieren apoyar, pues, se les agradece. Y, si no, pues, igual se les agradece por ver el video, ¿verdad? Ya que, pues, últimamente hemos tratado de cambiarles el contenido porque, este, solo peleas, como que no trae nada bueno. Ahí tienes tu número en el canal. Sí, hay que tomar un descanso con las peleas. Ya vamos a volver, pero mientras estamos tomando unos descansitos por ahí. Pero, bueno, mira, pues, David, entonces, así vamos a quedar, digo yo, de que, este, cualquier persona que quiera apoyarte, pues, y nos mandan ayuda, ya sabes, de que aquí vamos a estar a la orden, va, vos, no te preocupes. No vas a pensar de que mejor vamos a agarrarnos el dinero o algo así, o algo, va, no, nada, va, aquí, pues, que somos lo más transparente que se pueda. Puey, muchachos, pero que sueños andan cargando ustedes, Brian y la Cindy, vos, ja, por Dios, te quedo, ya, ya se van a tragar al David, vos, tantos sueños que se cargan, moja. No, no, ya los va a poner a correr, mejor, porque les va a dar ese sueño, va, entonces, así vamos a quedar, vamos a dejar este video por acá, gente, y, pues, igual, si quieren apoyarlo, se les agradece un montón, y, pues, bueno, sin más que decir, pues, nos vemos hasta la próxima.